He hecho algo. Cierto día, iba paseando por una calle cuando de repente vi a una niña hambrienta, sucia y tiritando de frío dentro de sus harapos. Me encolericé y le dije a Dios, ¿por qué permites estas cosas? ¿Por qué no haces nada para ayudar a esa pobre niña? Esperé la respuesta, pero fue en vano. Sin embargo, aquella noche cuando menos lo esperaba, Dios respondió a mis preguntas airadas. Ciertamente he hecho algo. Te he hecho a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!